Paz Para todos hoy, alegría y amor Pero en esta Navidad Yo quiero recordar que eres tú El regalo de amor Eres la celebración, la verdadera bendición Y quiero recordar que eres tú El que vino a entregar Su vida para la nuestra salva Jesús, el motivo de la Navidad Ven, hoy te quiero invitar A mi casa para celebrar Que viniste a salvarnos Porque en esta Navidad Yo quiero recordar que eres tú El regalo de amor Eres la celebración, la verdadera bendición Y quiero recordar que eres tú El que vino a entregar Su vida para la nuestra salva Jesús, el motivo de la Navidad Y quiero recordar que eres tú Y quiero recordar que eres tú Y quiero recordar que eres tú Eres la celebración, la verdadera bendición Y quiero recordar que eres tú Jesús, el que vino a entregar Su vida para nuestra salvar, Jesús, el motivo de la Navidad.